Hola, ¿qué tal? Saludos, saludos. Yo soy José de Jesús, Luceta Suárez, de apodo Café, El Coque. Yo tuve un tiempo allá con los muchachos, estaban en la misión de la Colombo. Ellos me ponían a hacer comedia y entonces yo lo hacía. Después me iban a poner comediante. Me dijeron que tenía que pasar por ti la mollita. Me dio bolivista y yo no quise. Que si no, pues ellos comediante eran igual que ustedes. Bueno, muchachos, por favor, que me ayude. Yo no necesito ayuda, es para comer, para apagar la casa. Y yo perdí mi pierna hace 22 años. Pero estoy vivo, gracias a Dios. Soy un amigo. ¿Cómo era que te decían a ti? El café, el coque y la huiru, man. Los le decían a mí la huiru, porque me tocó la huiru con la boca. Y aquí en tu, hay a Rafi Pérez, a Rafi, a Bolivita. Sí, a todos los muchachos hallados, por los comerciantes. Que, por favor, que me ayude. Hoy por mí, mañana por ustedes. Y ellos saben que yo soy bien, el coque y café la huiru, man. Está bien. Sí. Bueno, yo estoy por aquí siempre, lo que hago, es como andar con café. Sí. 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 Sí.